Que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Suya parte se encargaba de la mía con coraje Todo se logró conquistar Y ahora no puedes Ay, no llores Sola Sin mi llores Y ahora no puedes Ay, no llores Sola Si en mi llores Y ahora no puedes Ay, no llores Sola Sin mi llores Y ahora no puedes Ay, no llores 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 Ay, no llores